bienvenidos bienvenidos a este su programa quiero vivir mejor yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días primero dándole gracias a Dios nuestro señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender punto y se acabó hoy tenemos muchas muchas cosas para todos ustedes pero como platillo principal está con nosotros mi queridísimo amigo el doctor Narciso de la Torre cardiólogo bueno ya colaborador de varios años de este programa quiero vivir y hoy con un tema súper interesante así de que quédate y te lo presento muy grato acompañarte en esta nueva modalidad de tu programa y espero que siga siendo un éxito como siempre muchas gracias y en este horario no en este horario claro en este horario a las nueve de la noche estamos transmitiendo a través de youtube que es radio mujer noventa y dos siete fm estamos transmitiendo a través del face Gilberto Priego Figueroa y nuestros teléfonos que están a la orden y a la disposición tuya nuestro whatsapp treinta y tres diez diecinueve cero siete doce y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y treinta y uno veintidós once noventa son los teléfonos ahora sí normales aún cuando a mí se me dificulta mucho porque no tengo no tengo forma de contestar los teléfonos pero en cambio toda la mensajería whatsapp aquí estamos con ustedes y hoy el tema que tenemos para todos ustedes es hipertensión arterial como dicen es que traigo la hipertensión muy elevada bueno pues así le dice las personas pero realmente es la hipertensión es hipertensión arterial sistémica la que vamos a tratar el día de hoy y déjenme les digo nada más de entrada ahora sí que aquí yo le he aprendido mucho a narciso pero una de de sus icónicas frases con este tema de la hipertensión arterial sistémica es que es la muerte silenciosa que pues ahora sí que más estragos hacen México vamos a ver si es cierto pues efectivamente has tocado un punto muy álgido y que consiste en que la hipertensión arterial es un padecimiento que cursa la mayor parte del tiempo asintomática o sea que el paciente no siente las presiones que tiene en sus arterias y de esa manera deja correr el tiempo y deja dañarse esas arterias que a fin de cuentas penetran en todos los órganos del cuerpo y cuando éstas se dañan pues causan la principal causa de mortalidad en nuestro país que es el infarto del miocardio y posteriormente también los accidentes vasculares cerebrales o sea las embolias los hemorragias cerebrales todo ello es ocasionado por hipertensión que no ha sido detectada y no ha sido tratada adecuadamente que les parece interesante verdad pero hoy también es día de decisiones médicas así de que agárrense con la decisión les voy a decir por qué porque acorde a lo que ustedes digan se va a decidir quién se lleva estos dos súper check-ups básicos de laboratorios chopo estos son válidos en la sucursal chopo care de justo sierra 23 50 son un obsequio del licenciado carlos ramírez para todos ustedes para que los aprovechen y bueno pues aparentemente la decisión está fácil sin embargo a veces los médicos de pronto como que como que nos quedamos así como como día 4 a la hora de la toma de decisión este es un paciente diabético fíjense bien es un paciente diabético con una pierna que tiene gangrena es la gangrena húmeda nosotros le decimos también necrobiosis aun cuando también le decimos gangrena y hay que operarlo de urgencia hay que operarlo de ya de urgencia si no se opera sigue subiendo la gangrena y lo más seguro es que le cueste la vida y el paciente dice que él no acepta que le amputa en su pierna punto no acepto oiga que mire que su vida que esto y que lo otro que más allá el médico lo trata de convencer y el paciente dice nací entero y entero me voy toma la campeón a la salida del cuarto la esposa y el hijo le dicen al médico no le haga caso a mi papá no le haga caso a mi esposo yo le firmo todas las responsivas usted duérmalo y métalo a operar y córtele la pierna que está enferma tú eres ese médico que harías le haces caso al dueño de la pierna que dice que no o le haces caso a la familia que dice que sí tú que harías participa para que te lleves uno de estos dos súper check-ups básicos que no por ser básico deja de ser menor son 45 elementos los que examinan en este check-up en laboratorios chopo así de que comunícate vámonos y 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 Ya estamos aquí de regreso en este tu programa quiero vivir hoy es día de decisiones médicas que harías tú este es un paciente que tiene gangrena en su pierna hay que amputarla porque es una gangrena húmeda es decir está super activa y está subiendo por la pierna o se amputa. Amputa la pierna o el paciente corre peligro grave de morir así es de morir el paciente no acepta la amputación él dice nací entero y nací y así me muero y a la salida del cuarto la esposa y el hijo se quieren hacer responsables duerma al paciente ampútenlo y nosotros le firmamos todo lo que se tiene que hacer tú eres ese médico a quien le haces caso al dueño de la pierna o a la familia. María tú qué harías en este caso para que participes en este super check up de laboratorios chopo que te los regala el licenciado Carlos Ramírez es en la sucursal chopo care que está en justo sierra 2350 y este super check up pues es muy completo porque son cerca de 45 elementos los que te van a realizar. Y bueno pues vamos a aprovechar a nuestro invitado él es el doctor Narciso de la Torre él es cardiólogo y yo creo que después de aclararnos esto de la muerte silenciosa yo creo que vale la pena que nos expliquen un poquito qué es la presión arterial y qué son los niveles normales. Muchísimas gracias Arturo aquí Ana María Moreno muchas gracias mi buen Arturo está en los controles Arturo y Pepe está Pepe Aldape está allá en lo que es la transmisión a través del YouTube. Pues si la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en la pared de las arterias es necesaria una presión para que se pueda mantener la perfusión o el riego sanguíneo a los órganos vitales. Sin esta presión sería imposible la vida y el encargado de generar esa presión es precisamente el corazón que es una bomba impelente es una es una podríamos decir un propulsor que recibe la sangre y la impulsa a gran presión para que las células que llevan el oxígeno y los nutrientes penetren a todos los tejidos y podamos así tener una nutrición adecuada. Pero esta presión tiene que estar en niveles óptimos para que la duración también de ese árbol arterial sea óptimo y esto es como cuando tú tienes tu coche y sabes que hay una presión óptima de tus llantas no van a ser eternas esas llantas pero tú sabes que si sigues los parámetros del fabricante tus llantas van a durar lo más que pueden durar y así pasa con la presión arterial. Hay quien dice mire doctor es que yo traigo ciento sesenta noventa yo así la uso pues los que la usan así se mueren más jóvenes pero si tú quieres eso pues adelante. Acá sería se te van a acabar las llantas más rápido más rápido. Sí pero es que yo así la uso bueno uno trata de explicar hay una presión o un rango de presiones donde sabemos que se van a dañar menos las arterias actualmente bueno después de varias deliberaciones se dice que un ciento treinta ochenta sería el límite y que por arriba de ahí ya se tiene que actuar. Cuando lo hacemos la detección por primera vez en un paciente que no ha tenido tratamiento y que se hace con la técnica óptima que el paciente está relajado ya tiene más de diez minutos sentado con el brazo apoyado no ha tomado café ni ha fumado ni tomado bebidas alcohólicas en la hora anterior pues debería ser menos de ciento treinta ochenta. Más arriba de ahí se dice que el paciente ya está en un riesgo mayor y se requiere hacer algo no necesariamente tomar fármacos todavía pero ahí sí se tiene que hay que implementar un patrón de cambio de conducta esto es una reducción en la ingesta de sodio de sal y de bebidas carbonatadas una reducción de peso actividad física manejo del estrés reducción del tabaquismo y del exceso de alcohol. De manera que si queremos que efectivamente nuestras arterias duren pues tenemos que mantenerlas a la presión óptima si las medidas no farmacológicas no dan resultado se añade un fármaco y eso tendrá que ser supervisado por un médico que tenga experiencia en el manejo de la presión arterial. Cuando es cuando en la evolución de la medicina se empiezan a dar cuenta de estas presiones porque estás hablando de una alta y una baja cuando 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 el ser humano se da cuenta que nos manejamos con como una bomba que está impulsando esta sangre que es la que hace que funcione todo nuestro organismo. Sí Hipócrates y Galeno no manejaban estos conceptos ciertamente y es por ahí en el siglo finales del siglo XVII principios del XVIII cuando el reverendo Stephen Hales en Inglaterra agarra su pobre caballo y le pincha la carótida la arteria carótida que es la arteria que va en el cuello y la conecta a un tubo de vidrio y ve que esa presión que la que la sangre forma una columna y él dice bueno esto es una presión y incluso mide la presión en los centímetros que sube esa columna de sangre. De ahí se vio que la 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 sangre se manejaba con presiones pulsátiles pero no se les daba un significado todavía. Esto llegó a ser a principios del siglo XX cuando ya se pudo ver que la presión arterial mataba realmente y con el advenimiento de un método no invasivo para medir la presión porque imagínate si todos nos picamos la carótida para ver qué presión tenemos pues sería fatal. Entonces a finales del siglo XIX se inventa el baumanómetro y ahí es donde ya se el aparatito ese que tenemos para tomar la presión el manguito inflable y el señor Korotkov un ruso también que tuvo la curiosidad de escuchar la arteria mientras oprimía con un manguillo inflable describió los ruidos característicos de la presión arterial y se pudo saber que había una sistólica y una diastólica detectables por medio de un método auscultatorio o sea oyendo el ruidito que hacía la arteria cuando tú la comprimes y causas una turbulencia. Después se fue viendo que los pacientes que tenían mayor presión arterial pues tenían hemorragias cerebrales y morían más pronto que el resto. Así pues es hasta principios del siglo XX cuando se ve que esta presión arterial acorta la vida y es hasta los estudios de Framingham que se iniciaron a finales de los 50's y hasta que se empezó a tener ya el resultado ya en los 60's que definitivamente se determinó que la presión arterial era causante directa de infarto en miocardio, de hemorragias cerebrales, de infartos cerebrales y de insuficiencia renal y otros padecimientos. Posteriormente se detecta ya en el siglo XX, a finales del siglo XX, la asociación un poquito misteriosa en un inicio de decir mira los hipertensos tienen mayor probabilidad de hacerse diabéticos y los diabéticos tienen mayor probabilidad de hacerse hipertensos y además todos estos están gorditos y tienen más cintura que pompis. Hay Dios, hay Dios, déjame empiezo a tocar. Y se empezó a llamar a esto lo que se llama síndrome metabólico, síndrome metabólico y que esto estaba asociado a un aumento en los triglicéridos sanguíneos, a una reducción en el colesterol bueno, de manera que se dijo bueno pues los pacientes que tienen este racimo de factores de riesgo les va mucho más mal en la vida, tienen infartos prematuros, tienen embolias prematuras y después pues empezamos a ver que hay países que tienen como ese regalo de Dios, no sé si del Dios o del diablo, donde la diabetes, la hipertensión y la obesidad florecen mucho más que en otros. Y México tenemos, tenemos el segundo lugar pero como dimos mordida no nos pusieron en el primero. Es una broma obviamente. No, no, es que imagínense, estamos peleando, no somos el país número uno en consumir refrescos. Esa es una de las posibles causas. Segundo, que México es uno de los países que más frutas al natural nacen. Claro. El primero es Brasil yo creo, que tiene frutas así hasta desconocidas para uno, pero México, cuando puedes hacer un agua fresca con limón, con jamaica, con lo que quieras. Ahí vamos a los refrescos. Hoy es día de decisiones médicas, hay que amputar a este paciente porque tiene gangrena, si no corre el peligro de morir, el paciente se niega a ser amputado, pero a la salida del cuarto la familia le dice al médico que lo ampute, que ellos se hacen responsables. ¿Tú a quién le haces caso? ¿Al dueño de la pierna o a la familia? Platícanos para que te lleves uno de estos dos super check-outs básicos de laboratorios Chopo Care. Así de que, vámonos con Te Esperé de Yeezy Joy. Ya estamos aquí de regreso en este tu programa Quiero Vivir Mejor. Hoy es día de decisiones médicas. ¿Qué harías tú? Participa. Estos super check-outs que te regala Laboratorios Chopo, la sucursal Chopo Care, son participando ¿Qué harías tú? En este caso es un varón, es un hombre de cerca de 63 años, diabético, con una pierna con gangrena que hay que amputarla, ya no se puede salvar esa pierna, pero la gangrena es húmeda y está subiendo rápidamente por la extremidad. En cuanto llegue al tronco del cuerpo, pues se hace una infección que ya no hay poder humano que lo salve. Antes de que suba, hay que amputarlo y se le explica eso al paciente y el paciente dice, pues yo no autorizo que me amputen mi pierna. Así dijo, nací entero y entero me muero. Salen del cuarto y la familia, la esposa y el hijo dicen, yo le firmo donde usted me diga, yo me hago responsable. Tú eres ese médico, ¿a quién le haces caso? ¿A la familia o al dueño de la pierna? Al paciente, participa. Lilia Castañeda, le amputaría la pierna para salvarle la vida. Ana María Moreno, yo respetaría la decisión del paciente. Tenemos participación acá también. Gustavo Cuellar, déjenme agarro aquí el papelito, aquí está. Gustavo Cuellar dice, hola, buenas noches, me imagino que la muerte por gangrena ha de ser horrible. Yo autorizaría al doctor para que opere. No participo en esta ocasión, muchas gracias. Y buenas noches, saludos atenta a todos, atentamente Gustavo Cuellar. Gustavo, gracias por participar. Pues efectivamente, debe de ser horrible. Buenas noches, si el paciente está bien de sus facultades mentales, le hago caso a él. Pati Cermeño, saludos doctores, gracias. Pati, buenas noches, felicidades a ambos dos conductores por tan bonito tema el día de hoy. Hipertensión arterial, sistema, sistémica. Yo no lo operaría ya que es importante la decisión personal del paciente antes de amputar. Participo por el check-up, saludos, Javier Aro Vargas, sesenta y dos años. Este mensaje fue eliminado. Bueno, mientras no sea por nosotros, todo está bien. Buenas noches, doctor Gil. Podría hacer un programa donde explique el funcionamiento y enfermedades de la vesícula biliar. Muchas gracias, Adriana. Con todo el gusto del mundo. Hola, querido doctor. Doctor, este es Aide. Buenas noches, yo respetaría la decisión del paciente. Participo para el check-up, para mi mamá, Benilde Mora. Saludos a los dos, muy buen tema. Hola, doctor, qué gusto escucharlo. Yo respetaría la decisión del paciente. Me encanta su programa. Saludos al invitado. Y bueno, pues vamos a continuar. Omar, oye, me llegó, ay no, cómo me reí. Están en la oficina del doctor. Pónganse truchas con esto, eh. Están en la oficina del doctor y le dice el doctor, señor, le tengo noticias. Señorita. Ah, señorita. Bueno, señorita, le tengo noticias. Sí, dígame, doctor, ¿tiene usted cáncer de próstata? Tómala. Sería la Miss España. Ay, no, 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 no. Cuando lo leí, bueno, me dio muchísima risa. Bueno, pues esto estamos viendo, ¿no? Claro, cosas inéditas. Señor, ¿no? Señorita, ¿qué le pasa? Lo que no ve. Está bien, señorita. Tiene usted cáncer de próstata. Bueno, vamos a continuar con este programa. Quiero vivir mejor. Hoy con nosotros el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo. Como una vez que detectas este problema, ahorita en el corte estaba explicándonos él cómo estos estudios de Framingham son los que determinan estos niveles para ir bajando las cifras a que quedaran en 130-80 y que me imagino que deben de ser como condiciones adecuadas, no sé, una lectura, dos lecturas, si hay dudas, tomar más lecturas. Dicen que hay un efecto bata blanca en los consultorios que el paciente puede tener elevación de la presión a más de ver al doctor. ¿Asustamos a los pacientes? Efectivamente, es un fenómeno muy común, que el paciente narra que en su casa tiene cifras menores y en el consultorio las tiene más altas. Cuando vemos que este efecto es muy acentuado, le colocamos al paciente un monitor de 24 horas para poder determinar cuáles son los promedios de presión arterial, tanto en el día como en la noche. Pero, le digo, normalmente en el 90% de los casos podemos hacer el diagnóstico con un simple baumanómetro y actualmente tenemos marcas muy reconocidas, tenemos baumanómetros que son bastante confiables, ya el mercurio pasó a la historia, solamente se usa para calibrar los aparatos, ya la gran mayoría son automáticos, aunque es bueno tomarlo en el brazalete, en el brazo, no en la muñeca, son mucho más confiables los del brazo. La técnica es que el paciente no debe haber comido, bebido café, ni bebidas alcohólicas, ni haber fumado en la hora anterior. Y tener por lo menos cinco minutos sentado, estar cómodamente situado con el brazo apoyado. Y, obviamente, antes narrábamos la técnica auscultatoria, que era con un estetoscopio, pero ahí dependemos hasta de los oídos del que te está tomando la presión. Ahora ya con el aparato automático, pues, colocar un brazalete de adecuada anchura, los hay de adulto pequeño, de adulto mediano y de adulto obeso. Entonces, con un brazalete mediano y oprimir el start y no moverte durante la toma. Si la presión es más alta que 140-90, es conveniente esperar unos 10 minutos y volverla a tomar, y tomar un promedio entre ambas. Una presión bien controlada. En consultorio, nosotros, abajo de 140-90, podemos decir que está el paciente controlado, pero en casa debe ser menor de 130-80, donde ya no está el elemento del estrés. Ahora, hay pacientes que se estresan porque tienen la presión alta y se la vuelven a tomar cada minuto, y cada vez la tienen más alta. Claro, pues, eso es como estar dependiendo en la angustia total a ver si salió una décima más, ¿verdad? Así es. También, a veces, hay que tener en cuenta los estados de ansiedad. Un paciente con una crisis de pánico puede tener verdaderas crisis hipertensivas severísimas y no ser un hipertenso constitucionario. Allí habrá que también tratar las crisis de pánico o los trastornos de ansiedad, que son otro pequeño segmento. ¿La somatización sí se da aquí en estas crisis de ansiedad, de pánico? Muchísimo. Pues, el paciente tiene pánico, siente que se va a morir, y cualquiera que se va a morir le sube la presión inicialmente, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando de este padecimiento y una vez hecho el diagnóstico, me imagino que en los últimos, no sé, 20, 30 años ha habido una revolución completa en cuanto al conocimiento de cómo se da la hipertensión y, por lo tanto, la industria farmacéutica ha innovado y creado nuevos medicamentos. Definitivamente. Bueno, si nos vamos a mediados del siglo XX, por ejemplo, al presidente Roosevelt, pues, no había para tratarlo más que diuréticos mercuriales. Y está su expediente médico. Es un caso muy interesante porque, pues, a los presidentes de los Estados Unidos se anotaba todo. Entonces, está su registro de presiones y cómo va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta el 220, hasta que le da la hemorragia cerebral. Esto ya es después del día D de la invasión ya a Normandía. Y, básicamente, es un claro ejemplo de la historia natural de la enfermedad. Un paciente en quien solamente se le contempló y se vio cómo iba agravándose hasta que se murió en los ojos de todos los médicos sin hacer nada. Sin poder. Sin poder hacer nada. Qué terrible. Porque no había modo. Había medicamentos muy poco útiles. Estás hablando de 1945. 45. Ahora, bueno, gracias a Dios, la ciencia médica va evolucionando. Después se descubrieron otro tipo de medicamentos como podrían ser vasodilatadores. La hidralacina, la reserpina, unos medicamentos que se extraían de unos hongos que le salían también al centeno. Y otros de la ravolfia. Después se descubrieron medicamentos que bloqueaban la acción de la adrenalina, que fue el famoso propranolol o inderalisi, que se usó durante mucho tiempo. Después se descubrió la aldomet, que fue una gran, una gran... Adelanto. Adelanto en los 70s y ya se podía utilizar incluso en las embarazadas, pero había que tomarte seis tabletas diarias. Y no había estudios que comprobaran que el paciente vivía más. Hasta que, curiosamente, a alguien se le ocurre estudiar el veneno de una víbora. ¿Qué les parece? La botrox jararaca. Con ese nos vamos. Tenemos que irnos a nuestra sección de música. ¡Qué triste conmemora! Ya estamos aquí de regreso en este Tu Programa Quiero Vivir Mejor. Hoy con nosotros el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo, hablando de hipertensión arterial sistémica. Pero también hoy es día de decisiones médicas. ¿Qué harías tú? Participa en esta decisión. Es un paciente con gangrena húmeda que está subiendo por la pierna. Hay que amputarlo, pero el paciente dice que no. Sale el médico del cuarto y la familia, la esposa y el hijo, le dicen que dónde firman para que lo duerman al paciente y lo amputen para salvarle la vida. ¿Qué harías tú? ¿Le haces caso a la familia o le haces caso al paciente que finalmente es el dueño de la pierna? ¿Qué harías tú? Dice, soy Susanita. A ver, espérenme. Aquí está nada más que el internet está medio lento. Buenas noches, doctores. Yo aquí feliz escuchándolos y recordando cuando lo escuchaba por las tardes y ubicándome en ese tiempo. Soy Susanita en Florida. Susanita, muchas, muchas gracias. Recuerden ustedes que este programa Quiero Vivir empezó a las 5 de la tarde, de 5 a 6, y luego ya pasó de 8 a 9, y luego fugazmente de 7 a 8, y ahora pues estamos dos días a la semana de 9 a 10 aquí a través del 92.7 de FM y también en AM a través del 8.80 de AM. Nos puedes encontrar en YouTube a través de Radio Mujer 92.7 de FM o este día, el día que vengo, bueno, pues a través de mi Face, Gilberto Priego Figueroa. Pero recuerda que toda la programación de Radio Mujer la puedes seguir a través de YouTube y tenemos también nuestra forma de comunicarnos a través del WhatsApp y de los teléfonos en cabina. A mí me gustaría que nos dieras tu teléfono de tu consultorio, Narciso. Con mucho gusto. Es 3121-1920. 3121-1920. Bueno, pues vamos a continuar. A mí me fascina pues la combinación de los conocimientos que podemos llegar a tener como ser humano pensante y cómo se empieza a tratar de encontrar mecanismos medicamentosos para bloquear esas etapas y cómo va creciendo. Yo me acuerdo que para mí fue como el descubrimiento de los inhibidores de la ECA. Es lo que vamos a hablar. A ver, entonces, vamos a dejar a nuestro invitado para que nos siga platicando acerca. Nos quedamos primero en lo de la víbora. Sí. Así que seguimos. Bueno, acuérdate que a la víbora siempre se le ha dado poderes mágicos. Claro. Poderes curativos, el báculo de mercurio. Pero resulta que en Brasil hay una víbora que se llama Botrops jararaca que si te muerde, te mata y ¿sabes cómo te mata? Bajándote la presión. Ah. Porque causa una dilatación tremenda de todas las arterias y venas del cuerpo que el corazón no puede levantar presión y te mueres. A alguien se le ocurrió sacar un pedacito de ese veneno e irlo inoculando en dosis pequeñas en mamíferos. Se hacen mamíferos hipertensos, les ligan o les estenosan las arterias renales o se hacen hipertensos y vieron que les bajaba la presión y de ahí nace el primer inhibidor de una enzima que se llama convertidora de angiotensina. La angiotensina es una hormona que sube mucho la presión y un derivado de esa víbora Botrops jararaca dio origen al captopril que fue el primer medicamento que ya demostró reducción clara en la mortalidad en pacientes hipertensos y en pacientes con infarto. Después vinieron todos los demás priles ya vino el enalapril y después ya muchísimos medicamentos semejantes que por el mecanismo de inhibir a esa enzima que convertía la angiotensina 1 en la angiotensina 2 causaba que las arterias se dilataran reduciendo la presión. Fue un gran avance en la medicina. Simultáneamente se desarrollaron otro tipo de medicamentos que inhibían la entrada de calcio a la célula e inhibían la contracción del músculo de las arterias y estos se llaman calcio antagonistas como eran en primer lugar el verapamilo y después la nifedipina. Esta combinación de enalapril captopril y los calcio antagonistas fueron medicamentos que causaron verdaderamente un gran impacto en la morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes. Después de esos priles se descubre un medicamento que bloquea el efecto directo de la angiotensina ya no su conversión en el pulmón o en la sangre y vienen los medicamentos que terminan en sartán ahí viene el losartán de manera que los que tienen los que se atienden en una institución de salud están muy familiarizados con el enalapril y si no funciona o le da tos pues le dan el losartán. Posteriormente vienen se han probado otros medicamentos que no han podido todavía demostrar su eficacia. Estamos ahorita en esta etapa con medicamentos básicamente que inhiben a la angiotensina que son esos terminados en sartán los medicamentos bloqueadores del calcio los terminados en dipino y los diuréticos que también siguen sirviendo para reducir la presión arterial. El diurético más comúnmente utilizado por barato y por efectivo es la hidroclorotiazida que se da en dosis de 12.5 a 25 miligramos. Todos estos medicamentos al reducir la presión han demostrado un aumento en la sobrevivencia de los pacientes. ¿Y cómo se comprueba esto? Pues se han hecho con estudios multicéntricos hacia muchos centros en diferentes países con miles de pacientes se han aprobado medicamentos contra otros medicamentos que ya habían sido aprobados previamente o contra placebo y se ha visto claramente que los pacientes que tienen esa presión controlada por abajo del 140-90 cercano al 130-90 tenían una probabilidad mucho menor de morir precozmente una probabilidad mucho menor de sufrir un infarto del miocardio de sufrir un evento vascular cerebral o una discapacidad por embolia cerebral y pues ahorita se tiene muy en cuenta también la cuestión de la de la demencia senil o la demencia vascular o el trastorno cognoscitivo que los pacientes que no tienen que tienen la hipertensión maltratada son mucho más propensos a tener una demencia de manera que si no tememos a la muerte pues por lo menos hay que temer al trastorno cognoscitivo a la demencia que no es propiamente el Alzheimer porque el Alzheimer es más bien de una causa metabólica pero hay una gran correlación entre la demencia vascular o sea que cuando las arterias del cerebro microarterias se tapan y esto está dado en gran parte por la hipertensión mal controlada entonces no te la controles tú solo querido paciente y si no estás bien controlado te recomiendo que acudas con tu cardiólogo o con un internista capaz que pueda tener experiencia en el manejo de hipertensión algo que me llama la atención en estos tratamientos es a veces las combinaciones que hacen esto habla de que a veces no con un medicamento y luego viene la siguiente pregunta también se valen las combinaciones y la tercera no ha habido un medicamento único para todos universal bueno menos del 30% de los pacientes se controlan con un solo medicamento la mayoría necesitan dos o tres ¿qué les parece? tu teléfono de nuevo 31 21 19 20 a ver Arturo escógete números del 1 al 8 5 Javier Aro Vargas y 3 Benil de Mora ya están aquí anotados son las personas que se llevan estos pases a laboratorios chopo chopo care el tiempo se nos fue rapidísimo no me queda más que decir gracias muchas gracias Narciso gracias a ti Gilberto y a tu auditorio y recuerden ustedes ahí estuvo Arturo y Pepe en los controles y un servidor Gilberto aquí en la conducción nos oímos el viernes quédate con esta canción de no hay nadie más de Sebastián Yatra vámonos